Bienvenida a nuestro ponente, Miguel Ángel García Trujillo, y, cómo no, también las gracias por su ofrecimiento y disponibilidad para impartir este webinar. Miguel Ángel es el primer instructor y coach certificado del PMI en Discipline AI en Latinoamérica Hispana. Él, además, es ingeniero de sistemas y MBA con una larga experiencia de más de 27 años en el mundo de las tecnologías de la información. Además, también está especializado en transformación digital, así como en transformación digital, o sea, perdón, empresarial ágil, innovación y todo lo que tenga que ver relacionado con el mundo del desarrollo de software, y, aún así, también en el área de negocio de arquitectura empresarial, ingeniería de software, TEPOPS, etc. Él, bueno, tiene experiencia en consultoría, arquitectura empresarial, administración de proyectos, operación y dirección de esto. No solamente contamos con él, con su experiencia en el mundo de la certificación PMI, que además cuenta con otras 20 certificaciones, y estamos, por tanto, deseando escucharle en el webinar que va a impartir hoy. Quiero, además, recordaros que al final del webinar Miguel Ángel podrá contestar a vuestras preguntas y, para ello, lo que tenéis que hacer, las podéis ir lanzando conforme os surjan, aunque se contesten al final, en el apartado de CUA, que encontraréis en el panel, y ya os digo que las iremos contestando al final. Recordaros que, por asistir a este webinar, se otorga un PDU. Al final del webinar os diremos cuál es el código y, si mucho más que daros, insisto, la bienvenida y, sobre todo, las gracias a Miguel Ángel, pues, darle paso a que nos imparte este apasionante webinar. Buenas tardes, buenos días, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes allá. Gusto en saludarlos y en conocerlos desde el otro lado del Atlántico. Y, bueno, sí, el objetivo es que platiquemos un poquito de lo que se trata y en qué consiste esto de disciplina YAE. ¿Vale? Voy a dejar de presentar video para que nos enfoquemos en la presentación, ¿les parece? ¿Todos me escuchan, verdad? Vamos a entender un poquito esto que tiene que ver con la parte de disciplina YAE, el toolkit, y de qué se trata y en qué consiste esta nueva certificación y todo lo que involucra eso, ¿sí? ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar qué es disciplina YAE. Vamos a ver por qué utilizar disciplina YAE. Vamos a ver un overview o un pequeño resumen de lo que implica disciplina YAE. Y también vamos a entender lo que significa elegir la forma de trabajar, el way of working o la forma de trabajar que plantea disciplina YAE. ¿Qué es disciplina YAE? Les platico. Disciplina YAE formó parte de la familia del PMI a partir de agosto del 2019. Pero déjenme les cuento la historia. Disciplina YAE nació prácticamente en el 2006 en la IBM. Nació en el 2006 y fue un producto evolutivo de lo que se conocía antes como la metodología llamada ROOP, Rational Unified Process. Entonces, los creadores de una división especialista en ROOP generó el formato ágil de lo que sería un ROOP. Entonces, nació lo que se llamó como Agile Unified Process, AUP. Esto nació en el 2006. Y bueno, yo tuve la fortuna de asistir a un congreso en Miami en el año 2007 y ese fue mi primer acercamiento con AUP, que posteriormente se transformó su nombre a Disciplina YAE. Entonces, Disciplina YAE no es nuevo. Disciplina YAE ya tiene prácticamente 13, 14 años de vida. Sus creadores trabajaron en la IBM. Este es Codambler y Merlines, de alguna forma. Y bueno, desarrollaron este framework y lo fueron creciendo. Y bueno, afortunadamente, fui parte del crecimiento de este framework. De hecho, ya tiene de manera activa una década que estoy involucrado con Disciplina YAE y estoy certificado en Disciplina YAE desde hace 5 años. Entonces, no soy nuevo en este tema de Disciplina YAE. ¿Por qué? Porque trabajé 15 años en IBM y a mí me tocó también ver todo este crecimiento y evolución de lo que es Disciplina YAE. Y luego me entero que el PMI adquiere Disciplina YAE en agosto del 2019, lo cual para mí fue un gran acierto. Y de hecho, para muchos colegas que estuvieron conmigo en Atlanta en noviembre del año pasado, los especialistas de Disciplina YAE definiendo la estrategia a nivel mundial de todo esto, muchos consideran que ha sido una de las acciones o de las adquisiciones más importantes del PMI en los últimos 25 años. Entonces, a ese nivel se considera Disciplina YAE. ¿Qué provee Disciplina YAE? Provee la guía, ¿para qué? Para ayudar a las organizaciones a elegir su forma de trabajo. ¿Por qué? Porque Disciplina YAE le entiende que las organizaciones están dentro de algo que es un contexto sensitivo. No son contextos rígidos ni son entornos en los cuales se pueda manejar una receta de cocina para poder ejecutar las cosas tal cual se pretende hacer. Y además, lo más importante que provee los fundamentos para una agilidad de negocio, que hoy en día es lo más importante para las organizaciones en los tiempos que vivimos de transformación digital a nivel mundial. ¿Qué más es Disciplina YAE? Disciplina YAE es un toolkit de estrategias ágiles y prácticas para complementar cualquier framework o método ágil, tal como es Chrome o como SAFE. Eso es Disciplina YAE. Y bueno, ¿por qué se hizo? ¿Por qué se creó Disciplina YAE? Porque finalmente todos nos hemos percatado de que allá el mundo de la agilidad se ha convertido en un caos. ¿Por qué se ha convertido en un caos? Porque han surgido cientos de prácticas, hay overlap o hay encimamientos o hay superposiciones entre prácticas o también hay vacíos entre prácticas que impiden llevar a cabo una agilidad de manera adecuada. También hay un conflicto al momento de asesorar en alguno de esos contextos ágiles. Unos dicen, hazlo de una manera, otros dicen, hazlo de otra manera. Entonces, de alguna forma, existen varias cuestiones alrededor de esto. Entonces, tenemos varias situaciones que giran alrededor de los problemas que enfrenta esta cuestión. Entonces, también observamos que existen varios nichos de certificación alrededor de Disciplina YAE, digo, alrededor del mundo de la agilidad, lo cual también ha complicado de manera sustancial el mundo de la agilidad porque nos damos cuenta que existen ya muchísimas certificaciones que tienen que ver con la parte de nichos de certificación y ustedes sabrán que hoy en día existen muchísimas marcas que nos certifican a muchos de nosotros en la parte de agilidad. Entonces, realmente Disciplina YAE y el PMI consideran que esto se ha vuelto un tanto anárquico. Entonces, ¿qué es Disciplina YAE? Disciplina YAE es una sombrilla. Es una sombrilla que abarca todas las prácticas ágiles que existen en el mercado hoy en día. Es decir, Disciplina YAE es un marco de referencia completamente inclusivo que se orienta a cubrir todas las prácticas que hoy en día existen en el mercado relacionadas con la agilidad. Entonces, de esa manera, Disciplina YAE analiza y estudia cada una de estas prácticas, ¿para qué? Para que las organizaciones sean capaces de habilitar o de usar aquellas prácticas que se presten, ¿para qué? Para que se aplique de una manera adecuada la forma de trabajar en cada organización. Y ahorita vamos a entender un poquito por qué la forma de trabajar en cada organización. Y más porque hoy en día nos movemos en cuestiones que tienen que ver con transformación digital. Hoy en día las organizaciones están inmersas en un proceso de transformación digital. ¿Y por qué ha seguido por mucho tiempo Disciplina YAE? Porque yo he trabajado mucho también en contextos que tienen que ver con transformación digital, donde involucras gente, procesos y tecnología. Entonces, Disciplina YAE también sigue estos lineamientos que tienen que ver o que ayudan o que orientan a las personas y a las organizaciones a prepararse para los tiempos de transformación digital. Es decir, Disciplina YAE plantea una propuesta de solución, no solo de transformación digital, sino de transformación digital ágil. Lo que le hace más completa y más adaptable a los tiempos que estamos enfrentando hoy en día. ¿En dónde? En las organizaciones. Las organizaciones que tienen que luchar día con día para vencer el efecto de la disrupción digital. Entonces, ¿por qué Disciplina YAE? Porque aquí nos damos cuenta cómo interactúa Disciplina YAE y es complementaria a qué cosa. A la administración de proyectos clásica. La administración de proyectos clásica que se complementa a la administración de proyectos ágiles, que en este caso es Disciplina YAE. ¿Por qué no podemos decir que Disciplina YAE no puede reemplazar la administración de proyectos clásica? La administración de proyectos clásicos siempre va a existir. El método de cascada, la forma secuencial de llevar a cabo un proyecto, eso va a existir. ¿En qué momento va a existir? Siempre se van a determinar por la parte de los requerimientos. Es decir, si tenemos un proyecto que tiene requerimientos bien definidos y que tiene cuestiones que son trabajo repetitivo, pues no le muevas. ¿Para qué te metes en un contexto ágil? Mejor sigue trabajando la parte de administración de proyectos clásica. Si tienes algo que implica disrupción, implica transformación, implica innovación, que implica mover tu modelo de negocio en un contexto más digital o más moderno, que quieres migrar a la gente a una cuestión relacionada con el cambio, definitivamente tu decisión debe ser Disciplina YAE. Y como también pueden ver en este dibujo, existe un traslape. Un traslape entre lo que es la administración de proyectos clásica y la administración de proyectos ágil disciplinada. Donde este traslape es cuando se empiezan a definir proyectos híbridos. Hoy en día me ha tocado interactuar con algunas organizaciones que ya están trabajando con esquemas híbridos. Esquemas donde llevan algunos proyectos clásicos, algunos proyectos ágiles, pero también algunos proyectos híbridos. No olvidemos que el PMBOK es una guía que incluye contenido ágil y también la parte que me gusta de Disciplina YAE es que es una guía que incluye la parte que tiene que ver con administración de riesgos, que es fundamental, y la parte de governance. Por eso me gusta el contexto de ser ágil disciplinadamente. ¿Por qué? Porque el agilismo puro te manda elementos en los cuales tienes que ser completamente anárquico, tienes que arriesgar, incluso el desperdicio es visto bien. No significa que Disciplina YAE lo vea mal, pero Disciplina YAE dice que si a través de un governance y de una administración de riesgos, puedes ayudar a qué? A minimizar al máximo tu desperdicio. Y acuérdense que todo eso se refleja en qué? Se refleja en resultados de negocio. Porque cada experimento fallido que implica, implica un costo. Implica un costo para quién? Para la organización. Entonces no hay mejor combinación y mejor forma que poder llevar a cabo la cuestión que se oriente a poder aplicar agilismo, pero con el menor costo posible que le genere a quién? A la organización. Entonces es tiempo de llevar a cabo nuestro juego ágil, de que el PMI ponga en la mesa y en el mundo la parte que tiene que ver con la agilidad. Desde el punto de vista del PMI, que para mí y para muchos especialistas de la materia consideran que fue la adquisición más inteligente que ha hecho el PMI. Entonces de alguna manera complementa muy bien su portafolio de soluciones que maneja nuestro PMI. Entonces, el PMI establece que las organizaciones están creciendo con frameworks o con marcos de referencia propietarios que son completamente métodos inflexibles y que requieren un alto costo de entrenamiento y soporte de consultoría, lo cual encarece mucho este tipo de implementaciones. También comenta que la industria ágil se ha vuelto compleja. Se ha llegado a fragmentar durante más de 20 años. ¿Por qué? Por una falta de liderazgo. Cada quien ha sacado su marco de referencia ágil y a través de esto se ha mostrado un comportamiento un poco profesional y desde luego esquemas de certificación altamente cuestionables. Yo lo digo porque yo también tengo algunas de las otras certificaciones ágiles y también me he percatado que muchas veces no es necesario hacer un examen complejo ni tener o demostrar un conocimiento vasto. En muchas ocasiones simplemente con tomar el curso prácticamente te dan la certificación, lo cual para mí no es lo adecuado. Y bueno, ustedes sabrán que realmente las certificaciones del PMI tienen una credibilidad impresionante y también tienen un alto nivel de profesionalismo al respecto de eso. Entonces, ¿es tiempo para qué? Es el tiempo adecuado para unir PMI y para unir disciplina ágil. ¿Para qué? Para poder tener al mundo y al contexto profesional elementos ágiles y una comunidad muy fuerte para crear elementos o programas de certificación creíbles. Que digan que realmente la agilidad puede tener un marco de referencia y un contexto que permita a los profesionales ágiles certificarse en algo que realmente tenga credibilidad. ¿Para quién? Para los dueños de las organizaciones, para los que administramos proyectos y también para todas aquellas personas que estamos involucrados en el mundo del agilismo. Ahorita vamos a ver un overview de lo que implica Discipline Agile. Discipline Agile consta de cuatro vistas. La vista número uno que se conoce como Mindset, como la forma de incidir o de cambiar el chip, o de cambiar el procesador de las personas. Con respecto a que esto tiene una serie de principios y guidelines que las personas debemos de trabajar para poder adaptarnos y para poder meternos a este mundo del agilismo disciplinado. Tiene la parte de gente. La parte de gente que involucra también roles y responsabilidades y también que involucra a definir estructuras para trabajar en equipo. Y todo esto lo vamos a ver un poquito adelante, a más detalle. También cuenta con flujos que tienen que ver con la elección de los ciclos de vida de trabajo de cada uno de los equipos y también con los flujos de trabajo que implica el cómo va a funcionar cada equipo de trabajo. Y finalmente también tiene o conglomera muchísimas prácticas que se desprenden o se administran a través de los diagramas de metas o los diagramas, los cuales van a mostrar la cantidad de prácticas que uno puede utilizar y la forma en las cuales las vamos a utilizar. Y adelante de esta presentación vamos a ver un ejemplo al respecto de esto. Vamos ahorita a repasar cada uno de los siete principios que conforman disciplina JAI. El primero, el central, el más importante. Satisfacer al cliente. Realmente, y aquí yo lo manejo mucho en el contexto wow y no tiene que ver con way of working, sino nosotros en Latinoamérica decimos wow, eso es genial o wow, es maravilloso. Es la sensación en la cual nuestro cliente debe terminar o debe recibir su proyecto y al final diga wow, soy un cliente completamente satisfecho con lo que estoy recibiendo. Entonces, el enfoque principal de disciplina JAI es este, es satisfacer a nuestros clientes. Segundo principio, be awesome, o ser este, ¿cómo le podríamos llamar? Ser impresionante, ser este, ser genial, tal vez en español. ¿Y a qué se orienta? Se orienta mucho a tener equipos motivados, a tener gente motivada en lo individual, a tener equipos motivados en su contexto de forma de trabajo. Entonces, be awesome es un principio bien importante que maneja disciplina JAI con respecto a las personas. También tenemos el tercero que es pragmatismo. ¿Por qué pragmatismo? ¿De qué se trata o en qué consiste el pragmatismo? Este también me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque disciplina JAI es que las organizaciones son diferentes, los contextos de las organizaciones son diferentes, los resultados de negocio que una organización espera son bien alineados y orientados a la parte que tiene que ver con la realidad de los negocios. Es decir, no es un framework que busque ser utópico de alguna manera, sino es un framework que busca adaptarse a la realidad. ¿De quién? Del mundo, de los países y de las organizaciones. El principio número cuatro. El contexto cuenta. Definitivamente el contexto cuenta. ¿Por qué el contexto cuenta? Porque las organizaciones son bien diferentes. O sea, podemos hablar de una organización que es de la industria financiera con otra que es su competencia, pero aún así, aunque sean de la misma línea de negocios, son organizaciones completamente diferentes. ¿Por qué? Porque tienen un contexto diferente, porque tienen una cultura organizacional diferente, porque tal vez incluso hasta organizaciones que son iguales o de la misma marca, son diferentes de acuerdo a los diferentes países. ¿Por qué? Porque la cultura nacional también tiene mucho que ver con los elementos que se involucran con la parte del contexto. Entonces, disciplina JAI en este principio dice, definitivamente hay que tomar en cuenta el contexto. Cuenta y cuenta mucho. El siguiente. La decisión es buena. ¿Por qué la decisión es buena? Este se orienta a que disciplina JAI te pone un cúmulo impresionante de prácticas ágiles para que tú y tu equipo sean capaces de decir cuál sirve, cuál se adapta a las necesidades de cada uno. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera, disciplina JAI te permite, en lo individual y en el trabajo en equipo, que cada uno de los equipos sea capaz de elegir la forma de trabajo adecuada. Ahí nos vamos a la parte que tiene que ver con optimizar el flujo. ¿A qué se refiere optimizar el flujo? Se refiere al hecho de que las organizaciones son complejas. No es sencillo optimizar el flujo. Entonces, de alguna manera, estamos buscando o se busca que las organizaciones sean capaces de ir optimizando gradualmente su flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque el entorno no es sencillo. La forma de interactuar entre áreas internas y externas de una organización es sencilla. Entonces, disciplina JAI se orienta a ver cómo se puede optimizar este flujo de trabajo. Y el último. La parte del entendimiento o de la guarnes o del involucramiento de toda una organización. ¿A qué se refiere este punto? Se refiere al hecho de que también todas las áreas de una organización pueden estar inmiscuidas o pueden estar involucradas en lo que tiene que ver en este proceso de llevar a la organización a un contexto ágil, disciplinado. Es decir, no solo está enfocado esto a la parte de desarrollo de software. No solo está enfocado esto a la parte de DevOps o de tecnologías de información. Esto está enfocado a la parte de que todas las áreas de una organización, finanzas, operaciones y cualquier otra sea capaz de convertirse en áreas ágiles que permitan a una organización convertirse en una entidad completamente ágil al respecto. Y bueno, dice, tu organización es un sistema adaptativo complejo. Todos sabemos, todos los que interactuamos con las organizaciones sabemos que así es. ¿Por qué? Porque nuestra organización tiene diferentes áreas organizacionales. Tiene también diferentes equipos a nivel empresarial. Y al final, tanto estas áreas organizacionales como estos equipos a nivel empresarial, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que coexistir, tienen que convivir, tienen que adaptarse, tienen que interactuar. Y recuerden, mayor tamaño de la organización, mayor nivel de complejidad. Entonces, Discipline Agile está consciente que tu organización y todas las organizaciones son sistemas adaptativos complejos. Que no es fácil cambiar de la noche a la mañana ni tampoco es fácil cambiar de una manera radical. Como muchos esquemas ágiles plantean hacerlo. Entonces, Discipline Agile es sensible a esa parte del contexto. También Discipline Agile se percata que existen muchísimos roles dentro de una organización. Roles tradicionales, empresariales, roles ágiles. Y lo que también busca hacer Discipline Agile es tratar de poder combinar todos esos roles, tanto los roles tradicionales como los roles ágiles y de alguna forma poder encontrar la forma adecuada en la cual puedan interactuar todos estos roles. Es decir, no te dice, ahora vuelve todos los roles ágiles, ni te dice, ahora sigue conservando los roles tradicionales. Discipline Agile te orienta a saber cómo pueden interactuar todos los roles de tu organización sin buscar un cambio radical dentro de la misma. Entonces, para esto, Discipline Agile y para obtener lo que se conoce como agilidad en negocio, plantea estas cuchillas de proceso o process blades que se orientan a tener las cuatro capas que maneja el framework de Discipline Agile por un lado y que también involucra todas las áreas de una organización que se está transformando digitalmente o que se está transformando tecnológicamente en un contexto de negocio, donde en la parte inferior tenemos que se orienta directamente a lo que tiene que ver al Discipline Agile Delivery, donde cada equipo encuentra e identifica cada uno de los ciclos de vida que tenemos ahí contenidos para poder generar las soluciones tecnológicas que se están esperando en las organizaciones, para posteriormente saltar a la parte que tiene que ver con Discipline DevOps, que es de llevar estas soluciones tecnológicas a un entorno productivo que genere retorno de inversión y también el poder tener un Discipline Agile o una área de tecnología de información ágil que me permite implementar las mejores prácticas de Discipline Agile en toda mi área de tecnología. Pero no se detiene ahí. ¿Hacia dónde va esto? Esto va orientado a tener un esquema de escalabilidad que lleve a tener una empresa ágil disciplinada. Una empresa ágil disciplinada que permita tener diferentes áreas de una organización en un contexto disciplinado ágil, como un área de operaciones, de control de finanzas, un área legal, el área de marketing, ventas, compras, también un área de recursos humanos. Al final, lo que se está buscando es que esta agilidad sea en un contexto completo para una organización buscada y orientada a qué? A la parte de tener una agilidad de negocio. Entonces, de esta manera, los equipos van a ser capaces de elegir su propio ciclo de vida. ¿Sí? De una serie de ciclos de vida que propone Discipline Agile, desde ciclos de vida tradicionales a nivel programa, proyecto, y otros ciclos de vida que se orientan también a nivel de producto. Es decir, Discipline Agile ya no solo está enfocado en la parte de proyectos. El PMI abre su ventana, abre su alcance a darse cuenta que el mundo está evolucionando. El mundo está evolucionando y no solo se limita en la parte de proyectos, sino también voltea a ver servicios y también voltea a ver la parte que tiene que ver con productos, que son bien importantes en tiempos donde se tienen que generar soluciones digitales para las organizaciones durante sus procesos o ciclos de transformación digital. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, Discipline Agile también promueve el hecho de que el ser ágil no implica ser anárquico y no implica que mis miembros de mis equipos van a hacer lo que quieran y como quieran. Discipline Agile también tiene o propone un gobierno lean, un gobierno ligero, un gobierno no tan exhaustivo, pero sí un gobierno que se permita manejar a través de hitos o de milestones, que permitan mostrar qué cosa, el avance de mi proyecto a través de tres fases, la fase de inicio, de inception, la fase de construcción y la fase de transición. En lo cual voy a tener estos hitos donde voy a ir validando el desarrollo de mi proyecto o de mi producto, por así decirlo. Desde identificar la visión de los involucrados en un proyecto que esté alineada con la estrategia de mi organización hasta darme cuenta si puedo construir la solución que estoy planeando hacer, si puedo ver que la construcción de esta solución durante su fase del ciclo de vida sigue siendo viable y también darme cuenta si estoy generando la suficiente funcionalidad que satisfaga a mi negocio. ¿Para qué? Para que lo que yo ponga una vez en producción esté listo y que realmente mi solución trabaje en producción y que me genere el retorno de inversión que mi negocio está esperando. De esa manera, ¿qué voy a tener? Voy a tener clientes satisfechos. ¿Qué van a estar satisfechos con quién? Con la solución que estoy entregando a producción y que esta solución me está generando un retorno de lo que estoy invirtiendo. Y esta es la parte que tiene que ver con el gobierno lean o ligero que tiene que ver con Discipline Agile. Y aquí presentamos lo que se conoce como la cadena de valor o el value stream que es bien importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto se le conoce como Discipline Agile Flex Life Cycle y esto tiene que ver directamente con el proceso de transformación digital que les platicaba. ¿Sí? ¿Qué significa Flex? Flex significa Flow for Enterprise Transformation. ¿Sí? O el flujo para la transformación de una empresa o de una organización. Y se orienta y como se podrán dar cuenta en el círculo de arriba, el círculo verde y el círculo del lado derecho, el círculo de al final, nos damos cuenta que nuestra cadena de valor siempre va a empezar con el cliente y siempre va a terminar con el cliente, lo cual es bien importante y bien fundamental. Entonces, nos damos cuenta que esta cadena de valor la origina el cliente y la termina el cliente porque hoy en día todo se debe al cliente. Hoy en día, en tiempos de transformación digital, todo se sustenta en base a la experiencia del cliente, todo es centrado en el cliente porque al final ellos van a justificar la existencia de nuestra organización. Ellos van a decidir pagar por lo que les estamos ofreciendo de alguna forma. Y para eso se generan estrategias, métricas e iniciativas que se van a filtrar a través de la administración de un portafolio. Aquí es donde entra la parte de lo que es portafolio y de lo que es programa que tiene que ver con el project management y se van a generar a través de iniciativas. Se va a regenerar nuestro backlog de negocio de acuerdo a estos proyectos que se van a ir generando y de alguna manera vamos a poder llevar a cabo la administración de los productos que tenemos que generar en esta cadena de valor a través de un backlog de productos donde cada uno de estos productos se le va a conocer como MBI que significa en inglés minimum business increment o lo que es lo mismo un incremento mínimo de negocio. ¿Por qué se le pone el nombre de incremento mínimo de negocio? Se le pone el nombre de incremento mínimo de negocio porque realmente Discipline Agile y el PMI aunado a esta cadena de valor de DAFLEX nos dice que todo lo que generemos debe de traer un retorno de inversión inmediato debe generar una agilidad de negocio debe traer un beneficio inmediato al negocio y a las organizaciones por eso es de que se maneja como un MBI un incremento mínimo de negocio y una vez identificados estos incrementos mínimos de negocio vamos a tener la facultad o la facilidad de poder identificar o llevar a cabo lo que es la planeación y el alojar o llevar a cabo nuestro mapa de transición por así decirlo de en qué momento voy a generar y en qué momento voy a producir cada uno de estos MBI y de esa manera lo voy a meter a mi ciclo de desarrollo para posteriormente ir liberando estos incrementos o estos MBI a producción una producción que le va a llegar directamente el cliente el cual va a tener la capacidad de ver lo que está recibiendo para ver cómo lo va a usar cómo lo va a ajustar lo que va a aprender con respecto a lo que está recibiendo y a través de un ciclo de Deming un tanto modificado que se conoce como Plan Do Study Act vamos a llevar ese ciclo de mejora continua que nos va a llevar a que nuestro ciclo productivo y nuestra cadena de valor sea completamente viable ¿para qué? para entregarle al cliente lo que está esperando entonces en consecuencia el cliente se vea beneficiado de esto que recibe y el negocio se vea beneficiado por tener a un cliente satisfecho entonces esta parte del ciclo de vida Discipline Agile Flow for Enterprise Transformation o flujo para la transformación de una organización es completamente fundamental primero para lo que es la estrategia de Discipline Agile y segundo para cualquier estrategia de transformación digital de una organización entonces llegamos al punto y aquí esta lámina es bien ilustrativa ¿por qué? porque todos los negocios tienen que elegir su propia forma de trabajar si se fijan este es un negocio completamente complejo que maneja muchísimos productos entonces no podemos decir que un negocio es igual a otro ¿me explico? entonces de alguna forma todos los negocios deben tener la capacidad de interpretar cuál es su situación de saber cuál es su contexto y posteriormente de adoptar su forma ideal de trabajo Discipline Agile nos dice que los marcos de referencia o frameworks no son balas de plata que nos van a ayudar nos van a resolver la vida inmediatamente ¿por qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa si no tengo a todo mi equipo de trabajo capacitado? ¿qué pasa cuando el marco de referencia es prescriptivo el que estoy siguiendo y que realmente me pide hacer cosas donde mi organización no está en acorde con lo que me pide ¿sí? realmente el marco prescriptivo me pide seguir una receta de cocina donde mi organización no puede tener esa flexibilidad y les platico un poquito al respecto de esto hoy en día en la parte de agilidad existen muchísimos marcos de referencia pero lamentablemente todos ellos son prescriptivos ¿de qué se trata y en qué consiste esto? es decir la organización se tiene que adaptar al marco de referencia no disciplina ya es el único que es completamente diferente ¿de qué se trata y en qué consiste? consiste en que el marco se adapta ¿a quién? a mi organización y eso hace y otorga mayor flexibilidad para el desempeño de la organización y también genera de que la administración del cambio sea lo más lean posible ¿sí? entonces tampoco sirve el copiar el contexto o el acercamiento ágil que alguien más ha implementado tal vez no se ayude para poder entenderlo y hacer un catch up pero realmente no va a ayudar a mi organización ¿por qué no va a ayudar a mi organización? porque realmente mi organización es igual a la organización que tiene el vecino ¿me explico? mi organización es completamente situacional y específica y tiene una cultura también que es completamente diferente al resto de las organizaciones entonces aquí también podemos ver en esta gráfica cómo es que ayudan los métodos o los frameworks ágiles por ejemplo cuando implemento un framework ágil con respecto al tiempo y a la efectividad obviamente la curva de inicio que es la curva de aprendizaje pero una vez que ya empiezo a mejorar esa curva de aprendizaje llevo a un punto en el que se estanca mi mejora continua ¿por qué se estanca mi mejora continua? se estanca porque lamentablemente hoy en día las organizaciones son víctimas de lo que se conoce como métodos de aprisionamiento ¿por qué métodos de aprisionamiento? porque estoy siguiendo un marco de referencia que es completamente rígido que es completamente prescriptivo entonces no me permite moverme o no me permite incorporar mecanismos de mejora de alguna manera algunos sí pero realmente no son tan eficientes como lo son lo es la parte de disciplina y vamos a entender adelantito un poquito más de esto ¿por qué? porque hoy en día algunos métodos ágiles mejoran solo la productividad de mi organización de un 7 a un 12% y cuando estos métodos son escalables solo mejoran la eficiencia de mi organización a un nivel de un 3 a un 5% nada más ¿sí? por eso para que una organización deba ser este ágil y exitosa debe tomar la responsabilidad de que y aquí viene el punto bien importante devolucionar su propia agilidad ¿a qué se refiere con esto de evolucionar su propia agilidad? se refiere al hecho de que mi agilidad no debe ser estática mi agilidad debe de seguir un ritmo de aprendizaje debe de seguir elementos que tienen que ver con que puedo empezar adaptando unas prácticas pero posteriormente conforme vaya evolucionando puedo ir adaptando prácticas cada vez más complejas que me van a dar mejores resultados a mi organización entonces el éxito no va a llegar adoptando frameworks o marcos de referencia prescriptivos o metodologías como Scrum o como Safe definitivamente si puede ser un buen comienzo pero realmente el éxito no va a llegar a través de ellos si realmente lo que quiero es tener agilidad de negocio ¿qué debo de hacer? pues debo ser capaz de elegir mi forma adecuada de trabajar ¿por qué? porque esto me va a llevar a tener un mecanismo ágil mejor llevado y sobre todo va a estar direccionado a atender situaciones que son únicas para mi organización de esta manera Discipline Agile promueve el hecho de implementar loops de Kaizen para meter o incluir elementos que tienen que ver con experimentos y mejora continua ¿cómo hacemos esto? primero identificamos el problema segundo identificamos la solución potencial tercero probamos la solución cuarto evaluamos la efectividad de la solución y quinto adoptamos lo que sí trabaja y lo que no lo dejamos y lo abandonamos y después de esto compartimos aprendizaje de lo que hicimos y regresamos al principio a través de este proceso que se conoce como plan do study ag es decir identificar el problema identificar la solución potencial la parte de planeación la parte de probar la solución a través del do la parte de evaluar la efectividad a través del study y la parte de ag a través de la decisión que vamos a tomar y del aprendizaje que vamos a aplicar de esto pero aquí viene una parte bien interesante en donde seguimos viendo cómo la mejora continua es mayor a través de Kaizen de loop pero de alguna forma lo que propone Discipline Agile es un mecanismo que se conoce como GCI ¿qué es GCI? GCI es el que se conoce como Guided Continuous Improvement lo que es la mejora continua guiada ¿por qué me gusta la mejora continua guiada? porque ahorita vamos a ver exactamente por qué es buena esta mejora continua guiada a través de los loops de Kaizen primero dice algunos experimentos fallan tú aprendes algo pero sigue siendo una falla ¿están de acuerdo? dice fallar está bien pero es mejor ser exitoso desde un principio ¿y qué observamos en esto? nos damos cuenta que hoy en día el mundo de la agilidad nos lleva a que sí, tú experimenta tú intenta tú trata tú tú ejecuta todos los experimentos que sean no importa que falles claro que sí importa ¿por qué sí importa que se falle? porque cada falla ¿de qué hablamos? hablamos de costo hablamos de costo para nuestro proyecto para nuestro producto para nuestra organización ¿están de acuerdo? entonces Discipline Agile no está muy de acuerdo en la anarquía que permite a las organizaciones estar fallando constantemente Discipline Agile trae una propuesta más adecuada Discipline Agile busca el ser exitoso siempre en un principio donde el costo sea mínimo por eso Discipline Agile nos dice que es mejor ser exitoso y nos permite de una manera más frecuente y nos permite mejorar de una manera más rápida si nos enfocamos de manera sustancial en la parte de identificar la solución potencial eso nos va a dar nos va a dar una mayor oportunidad de ser más exitoso ¿me explico? dice que si podemos que a veces es difícil tener acceso a coaches experimentados y también saber que ellos son caros y son a veces difíciles de encontrar entonces Discipline Agile se sigue enfocando en la parte que tiene que ver con identificar una solución potencial ¿y cómo se va a identificar esta solución potencial? se va a identificar a través del acceso que vamos a tener al proceso de la base de datos de conocimiento que se conoce como el Discipline Agile Toolkit ¿qué es el Discipline Agile Toolkit? bueno el Discipline Agile Toolkit es una base de conocimiento inmensa que tiene Discipline Agile que me va a permitir poder identificar una solución potencial de una manera más rápida y que me va a permitir al momento de poder identificar la solución potencial más adecuada al momento de poder llevar a cabo o de ejecutar la solución y evaluar efectividad me va a permitir elevar mi porcentaje sustancialmente de las prácticas que sí sirven y que voy a adoptar y mi desperdicio va a ser mínimo entonces de alguna manera la falla que yo voy a generar a través de estos ciclos de ejecución van a ser mínimos y de alguna forma entre menos sean menor el costo que va a involucrar cada uno de estos experimentos que me podrían generar en algún momento pérdida para mi organización ¿vale? aquí hay un ejemplo un ejemplo de lo que maneja esta base de datos de conocimiento de disciplina que se conoce aquí tenemos solo una meta un diagrama o un diagrama de meta que nos explica por ejemplo la parte de explorar el alcance y cada una de las líneas de decisión o de actividades que debo de ejecutar que tienen que ver con explorar el alcance y cada una de estas decisiones que debo de tomar está basado con la información que tengo del lado derecho ¿en qué consiste y de qué se trata esta información que tengo del lado derecho? bueno consiste y se basa en qué cosa en esta lista tan grande que tengo de prácticas ágiles acuérdense que disciplina no excluye ninguna práctica ágil sino por el contrario abraza todas las cubre con su sombrilla todas las prácticas ágiles que nos permite saber cuál utilizar y en qué momento utilizar ustedes dirán ¿por qué algunas están en negrita y otras no? ahí les va las que están en negrita es porque es la recomendación de disciplina ya el que se debe de usar cuando eres nuevo en la parte de agilidad si eres nuevo en la parte de agilidad no le pienses usa alguna de las que están en negrita ¿qué significa la flecha hacia arriba? ese es otro punto este de conocimiento de esta base de datos la flecha hacia arriba significa que si no eres nuevo en agilidad si ya has aplicado algunas prácticas relacionadas con agilidad entonces te recomienda siempre usar la que está más arriba de la flecha es decir siempre poder utilizar en el sentido en el que está de abajo hacia arriba la flecha siempre utilizar la que está hasta arriba de esta flecha también ustedes se preguntarán ¿y las que no tienen flecha qué significa? bueno las que no tienen flecha significa que si no eres principiante en esto si no vas a utilizar alguna que está en negrita y ya tienes experiencia en la parte de agilidad puedes usar cualquiera de las que están en esa lista cualquiera de esas son tan importantes como cualquier otra de las de esa lista entonces esto es lo que te platica o lo que te promueve o lo que te plantea la base de datos de conocimiento de disciplina y aquí vamos a ver un ejemplo por ejemplo decidimos que para explorar para el uso de mi solución o de mi producto voy a elegir aplicar lo que es persona bueno disciplina ya te provee toda esta información relacionado con persona donde dice que persona es una descripción detallada de un personaje en ficción que va a cubrir un rol de algún stakeholder ya sea involucrado en la solución o que tiene que ver con la solución pero lo más importante que te provee disciplina ya son los trade offs o los costos de oportunidad que es esto realmente disciplina ya él te dice ok vas a utilizar persona pero debes de estar bien consciente del costo de oportunidad que implica utilizar persona y no utilizar alguna otra práctica de las que vienen en la lista entonces que trae como consecuencia esta base de datos de conocimiento la consecuencia tan positiva que trae es que voy a tener muchísima información para que muchísima información para yo poder llevar a cabo un proceso de toma de decisiones lo más adecuado posible a que a mi organización y al contexto de la misma y eso hace a disciplina ya hay una organización bien pero bien digo a disciplina ya hay una estructura y una organización parte del PMI muy completa y muy orientada a lo que busca cada organización entonces de esta forma si yo sigo el GSI en la mejora continua guiada voy a obtener estos resultados voy a obtener el resultado donde adoptar un método prescriptivo que es la línea en rojo me va a permitir estancarme nada más si aplico elementos de mejora continua definitivamente voy a tener crecimiento pero no va a ser tan sustancial pero si yo deseo tener un crecimiento realmente sustancial a mí me conviene implementar lo que es guided continuous improvement porque realmente la mejora continua se va a reflejar en la parte del costo y segundo en los beneficios de que no me equivoque tan frecuentemente al momento de aplicar prácticas ágiles en mi organización entonces de esta manera los beneficios que va a obtener mi negocio van a ser por mucho mucho más altos que una mejora continua tradicional o que adoptar un un marco de referencia que sea prescriptivo y lo que viene en azul es algo que es genial y que se relaciona mucho con transformación digital y que se relaciona mucho con lo que es arquitectura empresarial y que me gusta mucho dice empieza donde tú estás haz lo mejor que puedes hacerlo en la situación que estás enfrentando en ese momento y siempre trata por mejorar y a donde me lleva esto esto me lleva a que mi organización no tiene que cambiar de una manera radical ¿me explico? esto me lleva al hecho de que mi organización puede arrancar en cualquier momento en el contexto que sea aunque ya tenga implementando algún otro mecanismo ágil y a partir de ese momento disciplina ya te hace cargo de la mejora de mi organización en el momento de la situación que está enfrentando es decir no va a llegar y te va a decir elimina todo lo que haces y ahora vas a seguir esta receta de cocina o vas a seguir este método prescriptivo no no hace eso disciplina ya disciplina ya toma y utiliza lo que ya tienes implementado y a partir de ese momento te ayuda o te orienta ¿a qué? a mejorar eso que estás haciendo de ahí en adelante y eso es lo más importante de disciplina ya esa manera tan suave que tiene de involucrarse con cualquier organización o con cualquier proyecto o producto y a partir de ese momento implementar disciplina ya e ir mejorando lo que estoy haciendo entonces en resumen tres puntos bien importantes punto número uno disciplina ya es un set de una herramienta de estrategias bien organizadas de alta bien fáciles de comprender y muy rica en la cuestión de ayudar a quien a la organización a ser más exitosa con la parte de agilidad ¿vale? punto número dos disciplina ya nos provee un acercamiento a la agilidad completamente disciplinado agnóstico que es bien importante profesional y sobre todo a nivel empresarial o de escalabilidad el cual hoy en día no hay nada de esto parecido a nuestra industria ¿vale? y el último punto tener la capacidad de entender cuáles son tus opciones y cuáles trabajan en los diferentes contextos que te rigen a tomar mejores decisiones y esto es fundamental ¿por qué? porque al final la frase que está del lado derecho el tomar o liderar mejores decisiones nos va a llevar ¿a qué? a obtener mejores resultados de negocio y esto es el objetivo y es y es lo que busca el PMI el PMI busca ayudar y fortalecer a los negocios de alguna manera entonces disciplina es un framework o un marco de referencia que vaya a dar a tener una agilidad de negocio y que nos va a permitir obtener mejores resultados de negocio sea la organización que sea sea la línea de negocio que tenga y sea orientada a cualquier mercado que pueda ser muchísimas gracias Miguel Ángel muchísimas gracias por esta exposición tan completa interesante de esta nueva certificación del PMI pero que lo haya gustado sí a mí personalmente como agilista me ha gustado mucho nosotros en el capítulo de Andalucía estamos inscritos al al Championship de A en el cual intentamos fomentar y dar a conocer esta nueva certificación y dentro de esta nueva iniciativa hemos englobado este webinar te agradezco muchísimo insisto esta exposición abrimos un turno de preguntas que podéis formular desde el apartado de CUA desde el panel yo mientras tanto tengo alguna pregunta así que mientras la gente se anima te la puedo ir hablando desde tu punto de vista con la experiencia que tú tienes que has trabajado en empresas como IBM y bastantes más y además muchísimos países cuando intentamos implantar allá en una organización lo intentamos escalar tocamos muchos muchos departamentos muchas partes desde tu experiencia insisto ¿cuál consideras que es el punto que es más difícil o que a ti me ha estado acostado o donde has visto mayores dificultades a la hora de implantar este marco? Creo que el punto donde he visto mayores dificultades es siempre la variable más importante de una transformación una transformación tiene tres variables que son bien importantes lo que es gente lo que es procesos y lo que es tecnología definitivamente la parte de las personas o la gente es la parte más compleja ¿cuál es la clave de éxito que yo he utilizado y que me ayuda y que también ya se ha convertido en una mejor práctica de disciplina es buscar primero una administración del cambio lean o sea una administración del cambio ligero no radical sino gradual en el cual podamos ir convenciendo a la gente de que esta es la manera adecuada de trabajar entonces siempre estamos buscando convencer a las personas el saber el beneficio que les va a traer el poderse migrar a este mecanismo de agilidad disciplinada entonces a nosotros nos ha funcionado a mí me ha funcionado muchísimo utilizar ese mecanismo porque al final la variable más importante para cualquier cambio de una organización son las personas y ya aprovechando que tengo la palabra has comentado antes que conviven y de hecho lo hacen los proyectos clásicos los proyectos ágiles incluso los híbridos ¿existe alguna recomendación desde tu punto de vista de tu experiencia cuando usar uno u otro o el tercero de los tres que hemos comentado? Sí, correcto y de hecho lo platiqué un poquito en la presentación tiene mucho que ver con la definición de los requerimientos cuando tenemos requerimientos bien definidos de proyectos que son repetitivos que ya se han hecho por mucho tiempo y que realmente la parte de la administración de riesgos no es tan grande es controlada definitivamente se recomienda usar el método de cascada o el método clásico de administración de proyectos cuando hablamos de elementos que tienen que ver con innovación que tienen que ver con disrupción que tienen que ver con variabilidad que no hay una definición adecuada de requerimientos sino que estos se van a ir generando conforme el proyecto vaya avanzando entonces se recomienda utilizar lo que es la parte de agilidad y cuando tengo una combinación de ambos donde tengo una parte del proyecto es bien definida sé exactamente lo que tengo que hacer pero otra parte tiene muchísimas variables que son incógnitas que realmente no he podido entender o saber cómo las voy a vislumbrar entonces a través de eso se genera un mecanismo híbrido pero todo absolutamente todo parte de la cuestión que tiene que ver con los requerimientos iniciales de cualquier proyecto o producto hay un concepto que se conoce como proof en inglés que significa business requirements of front o tener requerimientos de negocio completamente detallados creo que esa es la clave para saber si utilizar clásico si utilizar agil o si utilizar un esquema híbrido muchas gracias por tu respuesta Raquel ¿me oyes? paso una pregunta a Miguel Ángel claro que sí bueno Miguel Ángel muchísimas gracias te doy la enhorabuena por la ponencia a ver sí Rosana Rubano nos hace una pregunta en relación al tema de lo que son las certificaciones es decir existía ya la PMI ACP que era la certificación Agile de PMI y ahora está Discipline Agile que parece una nueva certificación ¿nos puedes aclarar un poco esto? o sea ¿convivirán las dos? ¿queda una sola? ¿es una nueva? van a existir las dos pero este de alguna manera la PMI ACP va a formar parte de lo que es Discipline Agile o sea Discipline Agile se va a consolidar como la práctica ágil del PMI pero quien tenga la de PMI ACP ya automáticamente ya adquiere un nivel este al menos básico de lo que implica ser Discipline Agile o sea van a convivir sí van a coexistir así es así es y también quien tenga esta de PMI ACP podemos decir o podría considerarse que ya podría llamarse activista de Discipline Agile de alguna manera o sea no tiene que empezar de cero con Discipline Agile el ser PMI ACP ya le da un nivel dentro de la estructura de Discipline Agile no sé si lo explico vale y bueno esto me pregunto yo a título personal de Discipline Agile hay una única certificación son varias o como cómo hacer esto son varias déjenme les platico un poquito la primera certificación es la que se conoce como Discipline Agile In Scrum Master donde va a depender mucho y bueno va a tener cambio de nombre esa certificación dependiendo si ya tienes experiencia ágil si no la tienes o si has tenido experiencia ágil liderando equipos de trabajo pero digamos que sería el punto de partida y a partir de ese punto después sigue la certificación de Certified Discipline Agile Coach la parte de coach y también sigue la parte que tiene que ver con el nivel de instructor y posteriormente en los próximos tres meses si no me equivoco van a liberar una que tiene que ver con la parte de administración de programas de Discipline Agile y digamos que sería en ese sentido por ejemplo si ustedes tienen algún conocimiento de Discipline Agile pueden decir que ya son Discipline Agilist pero si ya presentan un examen de certificación el primero pueden tener el nivel de Certified Discipline Agilist Certified Discipline Agile Practitioner o el de Discipline Agile In Scrum Master de acuerdo a la experiencia que tengan dentro de contextos ágiles y el PMI se encarga de evaluar esa experiencia para ver qué nivel les dan con respecto a Discipline Agile ¿vale? Ok muchas gracias Muy bien no sé si hay alguna pregunta más por ahí y si no vamos a ir cerrando que estamos ya rozando el tiempo de finalizar muchísimas gracias insisto Miguel Ángel contaremos contigo seguro para muchos más de nuestra bueno lo que es el camino que iniciamos ahora junto con esta nueva certificación desde el punto del PMI por nuestra parte vamos a cerrar la sesión ya tenéis todo aquí el código para obtener el PDU y aprovecho la ocasión para informaros del siguiente evento que tenemos aquí dentro del capítulo podéis registraros ya en la página web será un evento también relacionado con 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 la agilidad nos impartiremos vía un webinar y además también para los socios y asistentes que quieran pueden hacerlo en Málaga se va a realizar desde allí el título es proyecto híbrido superando las limitaciones de la metodología ágile insisto que se hará vía webinar y además presencial quien quiera asistir está invitado desde el Cricum en el que está ubicado en el parque tecnológico de Andalucía ya os podéis inscribir si entráis a la página web podréis verlo contamos con vuestra asistencia con vuestra presencia y nada sin más quiero despedirme dándole las gracias por vuestra asistencia y gracias también a Nacho que es nuestro vicepresidente y a Miguel Ángel por su interesante ponencia muchísimas gracias gracias a sus órdenes lo que necesiten ahí está mi nombre también estoy en Linkedin y cualquier cosa no duden en contactarme ¿vale? perfectamente así lo haremos y ya está simplemente comunicaros que en breve también para los que hayáis quedado con dudas sobre la presentación subiremos a nuestro canal de YouTube del capítulo de PMI Andalucía y podéis también seguirnos en redes que estamos en Linkedin en Facebook y en Twitter para estar informados de los eventos que vamos organizando muchísimas gracias y muy buenas tardes gracias buenas tardes a todos saludos a todos